Algo de ti Algo de ti Me vuelve loco fácilmente Yo no sé qué decir Cuando me atrapas en tus brazos Ya no quiero escapar Contigo quiero estar corazón a corazón Quizás no eres la mal bella mujer Pero en ninguna encontraré Ese algo que tienes tú Porque es algo Algo de ti Lo que me hizo saber Que aún se puede ser feliz Con solo un beso Unas caricias Y algo de ti Algo de ti Me hace creer cada día En una nueva ilusión De que mis sueños a tu lado Son más que realidad Porque dormido en tu pecho Volveré a soñar Para mí Para mí Tú eres la mal bella mujer Tu amor Con solo un beso Unas caricias Y algo de ti Algo de ti